Sin más, le damos la palabra a Claudio Ambrosini. Hola, buenas tardes, señor presidente. Un placer brindar el informe a esta comisión. Buenas tardes, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, en cuanto empezó la pandemia, nosotros desde el ENACON, junto con la Secretaría de Innovación, la preocupación fundamental fue el tráfico de la información. ¿Cómo iba a responder el tráfico de Internet en una pandemia? Fundamentalmente lo que nos hicimos y nos propusimos y lo realizamos fue un convenio de cooperación entre ARSAT, las principales compañías que brindan Internet y Telefonía, y todas las cooperativas del país, en que el concepto de este convenio fue fundamentalmente la ayuda mutua. O sea, que si una red se caía, el Estado iba en pos de la ayuda de los privados o los privados iban en pos de la ayuda del Estado. Esto fundamentalmente lo hicimos, lo hicimos en ARSAT, y nos permitió exactamente empezar a trabajar sobre una cosa que nos provocaba mucho, que era bajar el tráfico de datos. Esto les propusimos a todas las plataformas de streaming y lo logramos, como por ejemplo Netflix, bajar el 25% en su capacidad de transmisión, de bajar la calidad en Facebook, de bajar la calidad en YouTube, de poder elegir la calidad en que se veía. Junto con esto, también lo que nos dijimos, después de todas estas medidas, nosotros tenemos que comunicar un uso responsable de las redes. Entonces, mediante todos los medios de comunicación, radiales, televisivos y gráficos, lo que hicimos fue consejos para obtener las redes más despejadas, como no mandar videos, no mandar cadenas, no reenviar cadenas, que fundamentalmente ocupan un espacio. El espacio en las redes es finito, no por lo delgado, sino porque tiene un fin. Entonces, cuanto más cosas agregamos, más cosas lentificamos y no le damos lugar a lo que realmente necesitamos, que es la consulta a sitios serios de información. O sea, sitios que dependan de los municipios, sitios nacionales, ministeriales, de organismos internacionales, totalmente de veracidad comprobada. En cuanto al tema de salud, otra de las cosas que nos preocupaba y mucho, empezamos a trabajar en la conectividad de los hospitales de campaña. Los hospitales que se sitúan en Tecnópolis, en Ciudad de los Niños en La Plata, en Campo de Mayo. Quiero aclarar también, fundamentalmente, y darle la derecha a todas las empresas privadas que tuvieron la mejor buena voluntad para ayudarnos en esta emergencia. Y realmente ayudaron y mucho, ayudaron y mucho. Y esto hay que recalcarlo, porque siempre se estuvo muy bien predispuesto. Fundamentalmente, conseguimos el portal de salud, el portal del Ministerio de Salud, fuera de navegación gratuita, de navegación gratuita para que todas las consultas que se evacúen por ese medio no tuvieran costo. Pasando ahora al tema de educación, algo que ya mencionó tanto Pancho como Micaela Sánchez Malcom, logramos que todas las plataformas de Seguimos Educando sean para todos los alumnos, para toda la gente, de navegación gratuita. Este sitio lleva ya casi 5 millones de visitas, con un éxito, gracias a Dios, muy grande y con una navegabilidad impecable. Logramos también poder darle conectividad gratuita a universidades de Gran Buenos Aires y a todos los sitios de la UBA, a todos los sitios de la UBA, que son tantísimos. Y debido a los requerimientos tanto de gobernadores como de funcionarios, de legisladores, estamos tratando de incorporar universidades del interior. Eso lo estamos haciendo y es una lucha cuerpo a cuerpo con las telefónicas para que nos den gratuidad a esos sistemas. Y también quería aclararles, señores diputados, que el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, es bastante fácil la definición de qué es, porque cada uno de mis antecesores dieron un diagrama de lo que era su ministerio, su secretaría, esto agrupa todo lo que es comunicación audiovisual, telefonía móvil, telefonía celular. No voy a andar en detalles, pero lo que les quiero decir es que el ENACOM siguió en esta pandemia trabajando casi normalmente. O sea, debido a las restricciones presenciales y cuidando fundamentalmente la salud de nuestros trabajadores, podemos, pudimos y vamos a seguir haciendo y pudiendo tener reuniones de gabinete virtuales donde pudimos otorgar asignaciones no reembolsables, que son los que comúnmente se llaman NR, por 66 millones de pesos. Pudimos otorgar en el plan Fomeca, que son concursos para medios sin lucro, casi 25 millones de pesos. Con lo cual estamos más que contentos. Realmente dimos, ampliamos la base de ciudades en casi 211, modificando el proceso de dación de estos NR. O sea que hay 211 ciudades, 211 localidades que se incorporaron a este sistema. Y fundamentalmente, Pablo, y ya redondeando, porque me imagino que debo estar con el tiempo justo, lo que hicimos fue preocuparnos por los usuarios. Y logramos, logramos el no corte del servicio, tanto de televisión por cable, televisión satelital, telefonía fija y telefonía móvil para los que menos tienen, para los que tengan jubilación mínima, para los que tengan una UH. Fundamentalmente nos abocamos a ese sector. Ese sector fue uno de los sectores más olvidados y más necesitados. Por eso nuestra política se centró en ayudar, tanto en la conectividad como en el tema económico, como en el no corte de todo lo que yo dije anteriormente, como para poder ayudarlos. Así que desde ya, en cuanto termine todo esto, daremos las respuestas necesarias a todos los diputados y lo que no podamos responder, me comprometo a responderlo por escrito a cada miembro de esta comisión. Pablo y señores diputados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Claudio, también por ajustarte al tiempo.